Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaiquel Márquez y hoy vamos a hacer un salmón al romero. En la descripción de este video te voy a dejar las cantidades exactas de los ingredientes que utilicé. Vamos a empezar. Aquí tengo un precioso filete de salmón. Y lo primero que le voy a hacer es cortarlo, limpiarlo y porcionarlo para luego poder proseguir con la receta. Traten de que el corte sea más o menos de tres dedos para que quede una buena porción para cada persona. Lo próximo es rallar para obtener la ralladura de tres limones. Recuerden siempre que es la parte amarilla, porque la parte blanca lo que va a hacer es amargarlo. Voy a adicionarle la mitad de un limón, el jugo de un limón, de la mitad de un limón. Unas hojitas de romero Una cucharada de sal Un toque de pimienta recién molida, pimienta negra Y voy a finalizar con un toque fuerte de pimienta blanca, más o menos una cucharada Media barra de mantequilla O sea que vienen siendo 50 gramos de mantequilla pomada No puede estar fría porque lo que vamos a buscar es mezclar todos estos ingredientes Voy a machacar cuatro ajos Estos mismos ajos los voy a pelar y los voy a cortar bien finito para adicionárselo al marinado Una vez que tengamos listos todos los ingredientes de nuestro aderezo Lo que falta es mezclarlo Le adiciono un toque de aceite, más o menos una cucharada de aceite Y voy a mezclarlo todo Una vez tenga todo listo voy a bañar literalmente, bañarlo con nuestras manos, con las mismas manos Bueno yo voy a usar guantes pero ustedes lávense bien las manos, esto se hace con la mano bien lavada Porque es el último paso antes de comenzar con la cocción Voy a empadurnarlo bien completo por todos los cortes también, o sea por donde hice el corte para que se le penetre bien En este punto vamos a dejarlo marinando por media hora para después seguir con la receta En un sartén cuando esté caliente voy a echar un chorro de aceite, un aceite de oliva en este caso Y voy a depositarlo por la parte del cuero, recuerden que yo no le quite el cuero y tampoco le quite las escamas Aquí voy a buscar un sellado, un sellado parejo, eso voy a virarlo por ambos lados Para que quede bien dorado Una vez que ya tengamos los filetes ya sellados vamos a pasar al horno por un plazo de 15 minutos A una temperatura más o menos de unos 200 Celsius El equivalente más o menos sobre los 390-400 grados Fahrenheit En el tiempo que está en el horno vamos a ocuparlo para preparar el aderezo que va a ir por la parte de arriba del salmón En el mismo sartén voy a adicionar un chorrete de aceite de oliva Los 50 gramos que rectaban, los 50 gramos que no había utilizado para el marinado Bueno pues lo voy a utilizar para esta salsa de aderezo Una cucharada de sal y 5 ajos bien cortados Recuerden que esto se hace con el fuego bajito porque si no la mantequilla se les puede quemar Adiciono 3 ramitas de romero para perfumar la mezcla Y lo dejo a fuego bien bajo durante un minuto En ese minuto logramos que el ajo logre soltar todo el olor y perfume bien la mezcla, la salsa Y termino retocándolo con un toque de pimienta blanca Esto lo voy a dejar reposando hasta que le toque servir y vamos a bañar esta preciosura Bueno familias de esta manera Para la mañana les debe de quedar el salmón Es un plato muy rico, un plato muy noble, se puede acompañar con un polé de papa Con unos espárragos Quedó delicioso Como siempre me falta un poquito de sal Pero yo a la hora de comerlo lo puedo puntear Por eso fue que utilizamos la mantequilla sin sal Para que tu puedas jugar con la mantequilla Porque si te pasas en la sal y además de eso La mantequilla tiene sal, imagínate Se te pasa de punto Quedó riquísimo Una jodiga de limón Delicioso La verdad queda espectacular Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por ver el video Suscríbete si no te has suscrito Que me hace falta que me apoyes en eso Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Para disfrutar de otras recetas De Loco por las carnes De Loco por las carnes Gracias.